Llega a Radio Fuego un programa lleno de energía y buena vibra, que nos mantendrá al fuego. Con el estilo dinámico, fresco y actual de Eduardo Andrade. Escúchanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Estreno 15 de febrero y en 54321... ¡Prepárate para estar al fuego!